Vale, hola a todos, aquí Fenys32 con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Stardew Valley, continuemos Vale, tenemos aquí Buenos días querido Félix, he venido a pedirte un favor ya que eres tan amable con los vecinos, pero estoy intentando hacer mis cabras saludan pero no me hacen ni caso a menos que tenga su grosina preferida a zanahorias cavernarias, aquí es donde me pide Y como me dan miedo las miras, he pensado que quizás podrías traerme una zanahoria cavernaria si algún día encuentras alguna Sin presión, si quieres pasarte por mi casa entre las nueve y las cinco con una zanahoria cavernaria, harás muy feliz a esta pobre muchacha, adiós Vale, y tenemos correo En cuanto estoy cuidando de los animales, me gusta experimentar en la cocina, ahora que nos llevamos mejor, quiero compartir unas recetas contigo, espero que te guste esta Caldo pálido Ah, más Hola Félix, dentro de unos semanas se celebra la feria de Stardew Valley en la plaza, es el evento más fuerte del año y atrae a gente de todo el país, a nuestro humilde pueblo Si quieres puedes preparar una exposición agrícola para, entonces, trae un máximo de nueve productos que demuestren tus talentos, se te juzgará por la calidad y la diversidad de tu exposición La feria empieza a las nueve, no te la pierdas Vale, y esto es dentro de una semana, o sea, sepa el próximo martes Vale, vamos a ponernos la regadera, rebamos ahí Vale, salgan Vale, salgan Vale, salgan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Lol! ¡Huevo de...! jajajaja! Hola, Linus! Eh... Primero de todo... Yo no me he usado... Me estas... O... Sí. اي... o... por qué tenéis... eso así... ¿no? que vi. Ni eras algún día. Quería disculparme por desconfiar de ti al principio. La mayoría de la gente no me trata bien, así que he aprendido a ser precavido. Pero tú eres sorprendentemente amable conmigo. Tienes algo que te hace especial. Y me alegro de que seamos amigos. Quiero enseñarte algo. Ven adentro. Aquí está. ¿Ves esto? Es un tipo especial de cebo que fabrico yo mismo. Es un cebo de primera. Sería capaz de comerlo yo mismo. Toma, quiero que tengas la receta. Cebo silvestre. Ahora ya nos interesa conseguir una que tenga paz. Lo que hacemos. Ahí. Aquí va a haber rosetas. Vale. Vale. No es que ahí hubiera algo. De acuerdo. Los pon... Los pon... A ver. Esto por aquí. Están aquí. Vale. Cierro esto. Cierro esto. De acuerdo. Pues... Lo llevo mañana al museo entonces. Si saco provecho. Vale. Vale. A ti te tengo que aqueliciar. Torditas. 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 Vale. Miel silvestre. Porque todavía no ha crecido la rosa Pero bueno Y una receta ¿Qué tal? Te envío instrucciones para preparar Una de mis recetas de pescado preferidas Vale Y una de mis recetas de pescado Y una de mis recetas de pescado Y una de mis recetas de pescado Vale Iridio, lol Necesito coger de aquí dos semillas Vale Pocky Ah Vengo Ahí está abierta Vale Para que no se nos vaya el evento voy a ir para abajo ahora Que ya voy a tener que volver a descentrar eso más pronto que tarde Oh, has traído la zanahoria cavernaria Muchas gracias querido Fénix Tiene un aspecto genial, casi me apetece hasta mi Oh sí Espero que no fuera mucha molestia, te lo agradezco mucho Vale Tiene un aspecto maravilloso, es muy amable de tu parte Graciosos, coñol A cierto cierro los miércoles No Es el ejemplar de mora que había perdido, muchas gracias Aquí está el dinero, tal y como prometí Vale 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 Ahí está Penny Ahí está Penny No miro este porque sé que no estoy preparado para una de estas Vale Vale Si fuese usted tan amable Ahora through My Hay Un O 4 3 ¡Gracias! Es un regalo muy especial Vale Vale, lo siguiente No sé si voy a llegar al museo Justo a la hora de cierre En fin Pues seguiré cargando con el huevo A ver, ¿qué? Venga, por aquí Para ellos lo único que No están abiertos, así que Nada ¿A quién más le gusta el huevo, por cierto? A Manny, Pierre Ah, si a Pierre le gustan los huevos Pues, pues, estar dándole huevos A él Genero cuatro por día, así que Bastante sencillo Vale Pero, como tengo que entregar más Pues Así y ya está Otra cosa que a lo mejor Podemos dar Y ya está Y a la siguiente Ah, pero parece que ya lo tomé. Vale. Ah, os tomen los huevos de iridio. Ah, por esto me dan... Vale. Vale. A ver, ¿esteis ya dentro? Sí. Vamos a coger agüita. Cogemos este y lo ponemos en la mayonesera. Venimos aquí y vendemos esto. Me parece que ahí sí te acaricié. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Espero les haya gustado. Y si es así den a like y comenten. Y nos vemos en próximos... Vídeos. Chao. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.